En su plan de cierre del Yasuní-TT, el gobierno propone a la Corte Constitucional cesar sus operaciones en cinco años y cinco meses. Las empresas privadas no están obligadas a unirse a la Interconexión Nacional de Cámaras de Seguridad y Video Vigilancia que dispuso el EQ911. El Consejo de Administración de la Asamblea, después de su receso que termine el 2 de septiembre, analizará el pedido de la fiscal Diana Salazar para que se retome el juicio político en su contra, calificado por ella de narcojuicio. Cinco mil trabajadores del IES serán obligados por el sindicato a entregar dinero a cambio de capacitaciones que costaban la mitad de lo exigido y el resto del dinero iba a parar a cuentas privadas. Hoy Televistazo inicia una serie sobre el estado de la capital y la gestión del alcalde de Quito, Pavel Muñoz, en vialidad, transporte y manejo de la basura. Sobre él, pesa la amenaza de una revocatoria de mandato. Jan Topic cambia de candidata a la vicepresidencia. Michelle Calvache deja el Consejo de Participación para reemplazar a María Cristina Calderón en la papeleta. En el marco de la convención del Partido Demócrata, el mandatario estadounidense Joe Biden puso fin a su carrera política de 50 años y presentó a Kamala Harris como la candidata presidencial. Los futbolistas ecuatorianos se destacan en los principales clubes del mundo, especialmente en las ligas europeas. Buenas noches amigos, comenzamos con el desarrollo de la información contándoles sobre la incertidumbre que existe en torno al cierre de las operaciones petroleras en el bloque 43 del ITT que la mayoría de ecuatorianos decidió en consulta popular. Bienvenidos a Televistazo Estelar. Yasuní ITT, el dilema del cierre. La nacionalidad guaurana del Ecuador exige que el gobierno cierre el bloque ITT. en el Parque Nacional Yasuní y para eso pide que sus representantes sean incluidos en el comité formado en mayo por el gobierno para planificar y ejecutar el cierre de ese bloque. Miembros de las comunidades guaurani llegaron al Ministerio de Energía en donde entregaron su pedido, en el que incluyen la necesidad de que se abra un diálogo sobre el tema y que se respeten los derechos de los pueblos en aislamiento voluntario que viven en el Yasuní. Creen que el gobierno está incumpliendo lo ordenado por el 58,9% de los votantes que hace un año decidieron el cierre de la explotación petrolera en el Yasuní. Ese pronunciamiento dio un año para el proceso, contado desde la notificación de los resultados que fue el 31 de agosto del 2023. El gobierno asegura que cumple con la voluntad popular y muestra de eso es el comité conformado en mayo para planificar el cierre de las operaciones en el Yasuní. La presidencia de la República entregó en la Corte Constitucional su plan de cierre del ITT que contempla tres escenarios que van desde cuatro años hasta un cierre por declinación natural de 13 años. El más viable para el Ejecutivo es un cierre programado de cinco años y cinco meses, es decir, hasta noviembre del 2029. Se hubo una consulta popular, la consulta popular dijo que se va a cerrar, se va a cerrar, ya está. Nosotros ya hemos trabajado con Petroecuador, cuál es el plan de salida, de desmantelamiento, ya hay acercamientos con la Corte, se va a presentar. Esa fue la decisión popular y la vamos a hacer. Con su propuesta entregada, pidió a la Corte Constitucional que inicie la etapa de seguimiento del dictamen emitido para el cierre del ITT. Según el colectivo Yasuní, proponente de la consulta popular, el gobierno incumple el mandato popular. Por eso el pasado 22 de julio ingresó a la Corte Constitucional un pedido para que se declare el incumplimiento del dictamen y se determine las responsabilidades de los funcionarios gubernamentales. A ese pedido se suman las comunidades indígenas y activistas ambientales. Queremos que respeten nuestros derechos, nuestra vida, que somos como pueblos guaranes, que hemos sido como guardianes. Hasta ahora nos han sido violentados, maltratados, abusados en la Amazonía. El tema quedó en manos del gobierno que apela a que la Corte Constitucional acepte que el cierre del ITT no se podrá ejecutar hasta el 31 de agosto. El gobierno mantiene en reserva el plan para el cierre de operaciones del bloque 43 ITT. En mayo pasado el presidente Daniel Novoa creó el Comité de Ejecución de la Voluntad Popular Yasuní ITT precisamente para el retiro progresivo de las plataformas petroleras, pero se desconoce el mecanismo, como lo informa en el siguiente reportaje, Paul Romero. La explotación petrolera en el bloque 43 ITT se mantiene y el gobierno no tiene una fecha definida para el cierre de las operaciones. Este martes Petroecuador reportó una producción de 49.650 barriles, cerca de 5.000 menos del promedio de producción diaria de los últimos dos años de 55.000 barriles. El gobierno no ha revelado el plan que está elaborando desde mayo de este año cuando el presidente Daniel Novoa creó el Comité de Ejecución de la Voluntad Popular Yasuní ITT para el cierre progresivo y ordenado de las actividades extractivas para dar cumplimiento al mandato de la consulta popular. En 2023, las administraciones anteriores del estatal presentaron un informe sobre el impacto financiero que le representará al Estado dejar de sacar petróleo del bloque 43. 13.800 millones de dólares por el cierre de pozos. 1.952 millones por pérdidas asociadas a inversiones. 4.67 millones por abandono del bloque. 2.51 millones por compensación social y remediación ambiental. El monto total es de 16.470 millones de dólares y los ingresos al presupuesto general del Estado caerán en un promedio de 1.200 millones por año, según cálculos de Petroecuador. La inversión estatal en el bloque 43 ITT desde el 2016, cuando empezó la exploración de crudo, asciende a 1.952 millones de dólares. Desde diciembre del año pasado se paró la exploración y explotación de nuevos pozos y se suspendió el plan de inversiones. La fiscal general Diana Salazar anunció que está lista para enfrentar el juicio político en su contra. El proceso, al que calificó como narcojuicio, fue suspendido en mayo por tener un embarazo de alto riesgo, como le informa Fabiola Santana. La fiscal general Diana Salazar reapareció tras un mes de vacaciones. Lo hizo con un mensaje que sorprendió, pues pidió a la Asamblea reactivar la solicitud de juicio político en su contra impulsado por el correísmo. El proceso fue suspendido el 17 de mayo cuando la fiscal anunció que fue diagnosticada con un embarazo de alto riesgo. Hoy, por la transparencia con la que actúo siempre, he informado a la Asamblea Nacional una actualización de nuestro estado de salud. Y con la autorización de nuestro médico puedo contarles que la pausa que obligatoriamente debimos tomar ha llegado a su fin. Como siempre lo dije, estuve, estoy y estaré lista para asumir este narcojuicio. Sí, a las cosas hay que llamarlas por su nombre. Esto es un burdo intento de revancha de los grupos delictivos, a los que siempre les he resultado incómoda por el trabajo. Que, con mi equipo, hemos realizado con absoluto compromiso contra la corrupción, la impunidad y la delincuencia organizada. La asambleísta de la Revolución Ciudadana, Gisela Garzón, la acusó de incumplimiento de funciones en casos relacionados como Sinoidro, Encuentro, entre otros. Sin embargo, Salazar dijo a sus detractores que esas acusaciones se desvanecerán solas. Ustedes saben que no le temo a la responsabilidad del cargo de fiscal general, sobre todo porque las causales que han presentado los interpelantes no tienen sustento. Se desvanecen solas y tratan de distorsionar lo que los procesados no pueden sostener en los tribunales. Sí, los miembros de las estructuras criminales, sentenciados y prófugos, que querrán ir a ser aplaudidos en ese espacio y también en las redes sociales por quienes, de forma velada, buscan salvaguardar sus intereses. Y adelantó que los procesados buscarán manipular los casos en redes sociales. Porque con esto creerán que lograron sacar de los tribunales a la fiscal general y querrán que sus procesos se ventilen en las redes y en los medios, donde con el dinero suficiente podrán posicionar narrativas favorables para sus estructuras criminales. A eso nos enfrentamos como país. Más allá de los resultados, dijo que no descuidará los casos como obstrucción a la justicia, metástasis, plaga y purga que están en marcha. En algo más de 30 días puede empezar el juicio político a la fiscal general. La Asamblea Nacional se encuentra en receso y luego deberá continuar ese proceso. Mientras tanto, Diana Salazar obtiene respaldos y críticas también en el legislativo. Patricio Díaz tiene más detalles. Y con la autorización de... El pedido de la fiscal general de reactivar el juicio político presentado en su contra por el correísmo generó reacciones de respaldo y críticas en la asamblea. El legislativo confirmó que recibida la petición, el Consejo de Administración Legislativa Cal deberá reactivar el juicio y pasarlo a la Comisión de Fiscalización. Pero la asamblea está en receso legislativo hasta el 2 de septiembre. Y la Comisión de Fiscalización tramita el juicio político a la ministra del Interior, Mónica Paliencia. Toda vez que este juicio concluya, el siguiente en tomarse será el de la doctora Diana Salazar, fiscal general del Estado. La decisión de la fiscal obtuvo el respaldo inmediato de la bancada oficialista y lo dio a conocer en un comunicado. Doctora Diana Salazar, cuente con el apoyo y los votos de la bancada de ADN en la Asamblea Nacional en el próximo narcojuicio que tendrá que enfrentar. Para que la fiscal pueda ser censurada y destituidas requieren 70 votos. Que cuando el juicio fue presentado no existían, porque además del oficialismo el Partido Social Cristiano y Construye, respaldaron a la funcionaria. Mientras tanto, la Comisión de Fiscalización, presidida por la legisladora Pamela Aguirre, emitió un comunicado rechazando que la fiscal califique el proceso como un narcojuicio. En el texto dicen, recordamos a la enjuiciada, que el juicio político es una expresión del principio de pesos y contrapesos, al que debe someterse como cualquier otra funcionaria pública, que respeta la ley, sin calificativos ni amenazas. El juicio que tramita la Comisión contra la Ministra del Interior tomará al menos un mes tras el retorno de los asambleístas. Entonces, solo a inicios de octubre empezará el proceso contra la fiscal. Para esas fechas, no estará Henry Cronfle en la presidencia de la Asamblea, porque tiene que renunciar para su candidatura presidencial. El legislativo será presidido por la corregista Viviana Veloz. Y al regreso de su licencia, la fiscal Salazar acudió a la audiencia para resolver el habeas corpus planteado por la jueza Enma Tapia, investigada por el caso Confortable. Y Akelin Rodas cuenta lo que ocurrió en la corte. La primera audiencia que atendió la fiscal general Diana Salazar, luego de su licencia, fue el habeas corpus planteado por la jueza nacional Enma Tapia. Las dos se encontraron en la corte nacional. A los pocos minutos debieron cambiar de lugar, pues esta vez la fiscalía era la demandada. Tapia planteó el recurso para que se levante la orden de inmovilización y traslado emitida en su contra y pueda rendir versión voluntaria sin custodia policial en el caso Confortable. Aunque no es parte en la acción, el procesado del caso Metástasis, Wilman Terán, se conectó por Zoom desde la cárcel. Según informó la secretaria al tribunal y sobre la hora de la audiencia, el padre de Terán entregó un escrito para que pueda participar como tercero interesado. Antes de instalar la diligencia, los jueces informaron que es reservada y pidieron que salga la prensa y el público, debido a que estaba previsto que se expongan elementos de la investigación previa por cohecho, abierta a Tapia y a la jueza Caterin Muñoz, quienes concedieron el cambio de cárcel a Terán. Al poco tiempo salió el abogado de la jueza Enma Tapia y explicó que la audiencia no cedió. Nosotros hemos desistido de la acción de Avias Corpus, toda vez que el acto lesivo, el cual estaba siendo accionado, ha sido dejado sin efecto el día de ayer por Fiscalía General del Estado en horas de la tarde. En realidad el deseo de mi cliente era precisamente acudir a Fiscalía de forma voluntaria, sin ser coaccionada. La Fiscalía convocó a la jueza Tapia para que rinda versión voluntaria este miércoles a las 3 de la tarde. Ucrania abre un nuevo frente de guerra en territorio ruso. Ambos están en la región fronteriza de Kursk, forzando a la evacuación de más poblados en la zona. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, asegura que esta operación demuestra que sí es posible aumentar las opciones defensivas de su país y pide más ayuda a los aliados occidentales. La imagen muestra ataques desde tanques y otros vehículos blindados, cedidos por los aliados de Ucrania, que ahora son parte de la operación contra objetivos en Rusia. Las tropas de Kiev avanzan estableciendo un área de seguridad para mantener al ejército ruso lejos de su frontera y ahora la han extendido en un segundo frente en esa misma región, donde también han efectuado ataques aéreos, destruyendo puentes que son parte de las capacidades logísticas de Rusia. Kursk se ha convertido en el centro de los avances de Ucrania, pero así también el sitio en el que son combatidos por tropas rusas, haciendo que su operación sea más lenta. Civiles rusos han sido obligados a evacuar algunas localidades, dándole un giro a la guerra. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, dice que además están preparando refuerzos y que hoy discutieron con sus aliados acciones defensivas. Que la situación es difícil, pero que hacen todo para lo que él llama eliminar al ocupante. Y que es necesaria la autorización de todos los aliados para seguir usando el armamento y equipos donados contra territorio ruso, contra instalaciones militares y aeródromos que son blancos legítimos de la defensa de Ucrania, dice Zelensky. Rusia, por su parte, bombardea objetivos en las ciudades de Sumy y Doresk, en el este de Ucrania, contra instalaciones civiles, pero también contra centros militares de las tropas de Kiev. La primera noche de la convención del Partido Demócrata de Estados Unidos fue una ocasión para reconocer la trayectoria del presidente Joe Biden, que decidió no presentarse a la reelección abriendo el camino a Kamala Harris. Ella hizo una sorpresiva aparición durante el evento. Biden dijo que escogerla como vicepresidenta fue su mejor decisión y arremetió contra Donald Trump, a quien mencionó más de una docena de veces durante su discurso. Casa llena en la primera noche de la convención del Partido Demócrata, que culminará el jueves con la proclamación oficial de Kamala Harris como candidata a la presidencia. Ella no estaba en la nómina de oradores, por lo que su repentina aparición despertó el entusiasmo de las 50 mil personas reunidas en el Union Center de Chicago. Quiero comenzar celebrando a nuestro increíble presidente Joe Biden, dijo en el inicio de una breve intervención en la que destacó también los ideales de libertad y democracia. Luchemos por los ideales que apreciamos y recordemos siempre que cuando luchamos ganamos, dijo al final. Estuvo también la ex candidata presidencial demócrata Hillary Clinton, quien dijo que Harris luchará por las familias trabajadoras y cómo ha tomado la bandera por causas progresistas, como el restablecimiento del derecho al aborto en todo el país. Ella va a restaurar los derechos de aborto en el país. Pero fue también la noche de Joe Biden. ¿Estás listo para votar por la democracia y por la América? Dijo que el país está ganando y que los estadounidenses están más seguros ahora que bajo la administración de Donald Trump. El crimen violento ha caído al nivel más bajo en más de 50 años y seguirá bajando cuando pongamos a un fiscal en la oficina Oval, en lugar de un delincuente convicto, señaló. En relación a las 34 condenas que pesan sobre el expresidente y también candidato del partido republicano Donald Trump. En política internacional destacó que bajo liderazgo de Estados Unidos, la asistencia a Ucrania le permite resistir la invasión de Rusia. Y habló de uno de sus objetivos antes de que termine su gobierno, con los esfuerzos diplomáticos en la crisis de Medio Oriente por la guerra de Israel contra el grupo Hamas en la Franja de Gaza. Poner fin al sufrimiento del pueblo palestino y finalmente lograr un alto al fuego y poner fin a esta guerra, dijo Biden. En un discurso prácticamente de despedida de su vida pública de más de 50 años. A su presidencia le quedan todavía cinco meses y espera pasar la posta a Kamala Harris en enero de 2025. Esta noche, en cambio, la convención tendrá discursos del expresidente Barack Obama y también de su esposa Michelle, una de las parejas más influyentes en la política estadounidense, de la que el partido espera que dé un impulso definitivo a los votantes, en apoyo a Kamala Harris en su camino a la Casa Blanca. Cursos semestrales organizados por el sindicato debían cumplir cerca de 5 mil trabajadores del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. El dinero no iba a las cuentas de la central, según nueva información revelada por los asambleístas de Azuay. Diego Puente sigue este caso. En la mañana de este martes aparecieron nuevos elementos en la investigación por irregularidades de la dirigencia del sindicato del IES. Los asambleístas de la Azuay que han denunciado los delitos en la Fiscalía presentaron esta mañana un informe que detalla que durante años los trabajadores de la Seguridad Social, bajo el Código de Trabajo, pagaron por cursos de capacitación semestrales impuestos por el sindicato para su escalafón, a pesar de que esto no era tomado en cuenta para censos como se ofrecía. Según el informe, los cursos costaban 80 dólares para cada uno de los 5 mil empleados, lo que sumaba 400 mil dólares, y esto cada año. A los legisladores también les llamó la atención que ese dinero no se depositaba en el sindicato. Se depositaban en cuentas privadas de personas cercanas al directorio del sindicato. Algunas capacitaciones fueron dadas por universidades de prestigio, pero a mitad de costo exigido por el sindicato a los trabajadores. Otros cursos fueron impartidos por universidades que no estaban acreditadas en Ecuador. Como la Universidad Cooperativa de Colombia, por ejemplo. Los asambleístas aportan elementos nuevos, igualmente, sobre otro de los escándalos en los cuales están involucrados Rosa Argudo, secretaria general del sindicato, y sus familiares. Para ello, rastrearon el historial de la propiedad del Hotel San Antonio en Cuenca. Se conoce que en 2006 fue comprado por Rosa Argudo y su esposo Abel Terreros por 120 mil dólares. En 2017, la propiedad fue adquirida por Juan José Cordero, ex dierno de Argudo, y un año después la compró la Confederación de Trabajadores de la Seguridad Social, dirigido por Rosa Argudo, por 750 mil dólares. El informe amplía las denuncias porque revela que no solo en Cuenca hubo casos de familiares de dirigentes trabajando en los mismos hospitales. También los hay en Loja y Quito. Más de 1.7 millones de estudiantes iniciarán clases en la Sierra y Amazonía a partir del 2 de septiembre próximo. Pero, ¿qué deben tomar en cuenta los padres de familia antes del ingreso? Tenemos un reporte con Carla Elgado. El retorno a clases será el próximo 2 de septiembre en la Sierra y Amazonía. 1.7 millones de estudiantes volverán a las aulas. El Ministerio de Educación estableció alineamientos que son de estricto cumplimiento y que en muchos casos son desconocidos por los padres de familia y en otros, inobservados por las instituciones educativas. En escuelas y colegios fiscales está prohibida la venta de útiles y uniformes. El Estado está obligado a proveer los recursos para que la entrega de estos implementos sea gratuita. Tampoco se puede pedir un rubro por la alimentación. El desayuno escolar es solventado con recursos estatales. En escuelas y colegios fiscales no se debe pedir cuotas adicionales para programas y agasajos. En instituciones fiscomisionales y particulares el pedido de útiles y uniformes lo establece cada institución. Sin embargo, hay una restricción ministerial. Lo que sí nos ha permitido para este tipo de instituciones educativas, las particulares y las fiscomisionales, es que en el caso de que la institución haya contemplado adquirir plataformas digitales y que ya obviamente utilizando las tecnologías de información y comunicación tengan ya un contenido en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ya no se puede exigir la adquisición de textos físicos que contengan el mismo contenido. Especifica que el incremento de pensiones y matrículas debe ser socializado antes del ingreso a clases. Cualquier alza durante el transcurso del año electivo está fuera de la ley. Según el Ministerio de Educación queda prohibido negar la matrícula a estudiantes. No se puede exigir cortes de cabello para hombres y mujeres según el Código de Convivencia. El Ministerio de Educación hace un llamado para denunciar si estas disposiciones no se cumplen mediante las zonas distritales. El Ministerio de Salud Pública informó de un caso de viruela del mono en Guayas. Aclara que se trata de una cepa anterior y no de la actual, que ha generado una alerta a escala internacional desde el 14 de agosto. Carla Elgado amplía esta información. El Ministerio de Salud Pública alertó de un caso de viruela del mono. Se limita a decir que es de un hombre de 34 años. Televistazo supo que vive en Guayaquil y que contó que posiblemente se contagió en un resto bar. Se infectó con la cepa anterior del virus, la monkeypox clado 2, que circuló en el país en 2022, cuando más de 200 personas contrajeron la enfermedad. No se trata de la cepa actual, proveniente del Congo, y que obligó a la Organización Mundial de la Salud la semana pasada a declarar alerta sanitaria internacional. El paciente está por ahora completamente aislado en su domicilio. En su comunicado, el Ministerio dice que este es el quinto caso detectado durante este año. El académico Pablo Espinoza explica la diferencia entre la cepa anterior y la que actualmente causa preocupación mundial. ¿Qué es lo que cambia con estos nuevos linajes? Es la capacidad, la que se llama la tasa de ataque o los casos secundarios que va a permitir producir. Por ejemplo, yo puedo contagiar los 17 casos en un mes con la cepa nativa, con la original, pero con estos nuevos linajes, por ejemplo, puedo llegar a contagiar estos 17 casos en una semana. Y que aunque la viruela del mono se extiende rápidamente por el mundo, los estudios determinan que causa menos muertes. Era entre el 20 al 19 por ciento de casos que fallecía, y actualmente lo que se ha visto con la 1B es que llega a ser 0,17 o máximo 2 por ciento de aumento que se ha dado. Entonces, por esa parte es que si bien es más infecciosa, aún no llega a ser tan letal. El Ministerio de Salud pide a la población continuar con las medidas de prevención. Como la higiene de manos y no automedicarse si tiene fiebre, erupciones en la piel o ganglios inflamados. Y debido a sus similares características, los síntomas del síndrome de manos, pies y boca en Ecuador podrían confundirse con los de la viruela del mono y crear una alerta innecesaria. Un especialista en el siguiente reportaje explica cuáles son las diferencias a tener en cuenta. Cada año en Ecuador se reportan en promedio mil contagios del síndrome manos, pies y boca. 2022 fue el periodo con el brote más alto, 2.000 casos. Las características de esta enfermedad son similares a las de la viruela del mono. Especialistas consultados por Televistazo advierten que la población las confunde, creando una alerta innecesaria. Aparecen primero lesiones en la boca y después en las palmas, en las plantas y algunas veces a nivel de los glúteos, ¿no? Sobre todo menores de cinco años. En el caso de la viruela del mono o monkeypox, no es común que un niño se contagie. Asimismo, las lesiones de la viruela símica aparecen en diferentes partes del cuerpo y con otras formas. En el monkeypox son más purulentas, un poco más duras, ¿no? Acá son vesículas y las lesiones primero por lo general aparecen a nivel de la mucosa bucal. En el caso del síndrome manos, pies y boca, una persona puede adquirirlo si respira las partículas de saliva del enfermo que tose. Y en la viruela del mono debe existir un contacto más íntimo o el uso de sábanas, toallas o ropa de quien porte el virus. En ambos casos, solo un especialista puede confirmar el diagnóstico y proporcionar tratamiento. Israel lanzó nuevos ataques en la franja de Gaza que dejan 23 muertos y más de 100 heridos. Ocurrió poco después de que se anunció la recuperación de los cuerpos de seis rehenes israelíes asesinados por milicianos de jamás. Mujeres y niños están entre las víctimas de los ataques aéreos israelíes en territorio palestino de este martes. Uno ocurrió en una escuela de la ciudad de Gaza, otro en la localidad de Deir al-Bala. Los misiles impactaron en un refugio. El tercero ocurrió en el sur de la franja, en la ciudad de Han Yunis, en una vivienda que funcionaba como estación de recarga de teléfonos ante la falta de energía eléctrica en la zona. 23 personas murieron y más de 100 resultaron heridas. También en Han Yunis, las tropas de Israel hicieron una incursión terrestre y encontraron los cuerpos de seis rehenes que estaban en poder de jamás. Todos hombres entre 35 y 80 años fueron raptados durante el ataque terrorista del 7 de octubre. En Gaza aún quedan 106 secuestrados, pero Israel cree que de ellos, al menos 35 también están muertos. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, advierte que un acuerdo para el alto al fuego en Gaza debe lograrse en los próximos días. Hoy tuvo reuniones en Egipto y también en Qatar, países que actúan como mediadores para que el grupo Hamas acepte los términos de una negociación para poner fin a la guerra y evitar que el conflicto se extienda. Pero un alto funcionario de Hamas dice que Israel ha cambiado las condiciones iniciales de un acuerdo que incluía el cese de la operación militar y el retiro total de tropas israelíes. El gobierno de Panamá realizó el primer vuelo de 29 migrantes deportados. Estas personas ingresaron al país por la selva del Darien, todos con antecedentes penales que hoy abordaron un avión de regreso a Medellín, Colombia. Esta mañana partió el primer vuelo de retorno de migrantes irregulares desde Panamá. Está financiado por Estados Unidos en el marco de un acuerdo para frenar el flujo de indocumentados que intenta llegar a ese país. En una conferencia de prensa, el jefe del servicio de migración dijo que estas personas fueron retornadas a Colombia bajo la figura de la deportación. Habían ingresado por la selva del Darien y todos tienen antecedentes penales. Incluso uno de ellos es un presunto sicario del Clan del Golfo, que fue identificado mediante el sistema biométrico usado por las autoridades panameñas. Son devueltos por ser considerados como una amenaza para la seguridad colectiva. Las autoridades panameñas afirman que ante el gran flujo de migrantes ilegales que ingresa por la selva del Darien, se prevé que el viernes salga otro vuelo con más deportados, pero no revelaron detalles. Busos de aguas profundas buscan a las seis personas desaparecidas tras el naufragio de un velero de lujo en la costa de la isla italiana de Sicilia. La embarcación se hundió luego de ser golpeada por una tromba marina. Merlis González con la información. El Vallesian era un velero de lujo con bandera británica que se podía rentar durante siete días por un costo de 215 mil dólares. Este lunes estaba frente a las costas de Sicilia con 22 personas a bordo, 12 pasajeros y 10 tripulantes. Pero una tormenta lo sorprendió durante la madrugada. Cámaras de seguridad de un puerto cercano captaron cómo la lluvia se intensificó rápidamente. En otra imagen se pueden ver las luces del velero a lo lejos, pero cuando el clima empeoró, desaparecieron. Un tornado de agua conocido como tromba marina no alcanzó, rompió su mástil y lo hundió. Teníamos al velero detrás de nosotros. Un momento después ya no estaba y no se podía saber con claridad qué había sucedido. Dijo el capitán de otra embarcación que estaba cerca y logró rescatar a 15 personas del naufragio. Sin embargo, una murió y seis están desaparecidas. El Vallesian estaba anclado a unos 800 metros de puerto de Portichello, en la costa norte de la isla italiana de Sicilia. Sus restos ahora están a 50 metros de profundidad. Ahí se centran los trabajos de los equipos de buzos. Buscan a Mike Lynch, un empresario tecnológico al que algunos consideraban el Bill Gates británico. Y a su hija Hannah, de 18 años. También al abogado de Lynch, Chris Morvillo y su esposa. Y a Jonathan Blumer, presidente del Morgan Stanley International y su pareja. Ellos y el resto de los pasajeros fueron invitados por Lynch a navegar. Celebraban su triunfo en una batalla legal cuando ocurrió la tragedia. El tema de que Verónica Abad no ha acatado la disposición del presidente Novoa de trasladarse a Turquía es posicionado por funcionarias del gobierno en entrevistas. Mensajes que además son replicados en las redes sociales. La asesora presidencial dice que los ministerios deben analizar las consecuencias, como lo informa Fabiola Santana. No hay tregua entre el gobierno y la vicepresidenta. Esta semana funcionarias del régimen posicionan el mensaje que Verónica Abad no ha acatado la disposición del presidente Daniel Novoa de trasladarse a Turquía por la escalada de violencia en Israel, donde es embajadora. La primera en criticar su posición fue la canciller Gabriela Sommerfield en un programa digital. La embajadora sigue en Israel y no nos ha informado cuándo va a salir. ¿Dónde está la persecución política entonces? Más bien ha habido un grado alto de tolerancia del señor presidente para con la vicepresidenta. La asesora presidencial Diana Jacome reforzó el mensaje y en otro medio digital dijo que las instituciones del gobierno deberán analizar los alcances del desacato de Abad. Tanto la canciller como el Ministerio de Trabajo deberán analizar esta posición de no acatar la atribución que constitucionalmente el presidente de la república la tienen por la norma suprema. A los cuestionamientos se sumó la ministra de Inclusión, Zayda Rovira, quien calificó de indignante la denuncia de violencia política de género presentada por la vicepresidenta en contra de Novoa y tres funcionarios. Es indignante ver que la lucha histórica de las mujeres se utilice para un fin que no tiene nada que ver con la violencia política de género. Estos mensajes son replicados en cuentas de redes sociales y originaron la respuesta de la vicepresidenta Abad. En un comunicado institucional ella ratificó que sigue en la embajada de Ecuador en Tel Aviv, Israel, cumpliendo otra disposición del decreto que tiene que ver con los costos del traslado. La institución ha mantenido coordinaciones ininterrumpidas con la cancillería para la ejecución de los artículos 3 y 4, que se refieren a la determinación de los valores que asumirá el Estado ecuatoriano. El cruce de mensajes públicos se da mientras la vicepresidenta completa su denuncia como lo ordenó el Tribunal Condencioso Electoral, antes de decidir si acepta o no a trámite el proceso que amenaza al cargo y la reelección de Novoa. 42 instituciones de educación técnica y tecnológica del país están en peligro de cerrar. Este año deben obtener más del 60% en evaluaciones del CASES para seguir abiertas. Diego Puente informa sobre los requisitos que tienen que cumplir. El Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, CASES, presentó esta mañana el cronograma para evaluar a 152 institutos técnicos y tecnológicos de educación superior en el país que tienen cerca de 150 mil estudiantes. Pondrá énfasis en 42, 16 públicos y 26 privados que hace tres años no pasaron los estándares mínimos de la evaluación y en caso de volver a fallar serán cerrados. Pechincha concentra 15 instituciones con tarjeta amarilla, Guayas 9, El Oro 3, Esmeralda, Santo Domingo y Chimborazo tienen dos y los demás están distribuidos en otras provincias. El CASES estableció seis criterios de evaluación y 43 indicadores relacionados con el entorno del aprendizaje de los estudiantes, es decir, infraestructura, situación de los profesores y componentes académicos. Creo que los más importantes considero es la parte de la docencia como tal, es decir, sueldos de los profesores, que tan bien atendidos están, las mallas curriculares. Para recibir la acreditación, los evaluados deben obtener al menos 60 puntos sobre 100. Es un estándar mínimo, lo mínimo de calidad que se espera de una institución para que garantice la calidad a los estudiantes. El proceso de evaluación iniciará el 2 de diciembre, cuando las instituciones deberán subir la información a la plataforma diseñada por el CASES. En 2025 se realizarán visitas a las instituciones educativas y en septiembre de ese año se presentarán los informes preliminares. Dos meses después habrá resultados definitivos. Una exposición de danza infantil y otra demostración de baile inspirada en música nacional son las propuestas en Quito y Cuenca. ¿A qué hora son las funciones? Vanessa Robles tiene más detalles. 100 bailarines del grupo de danza Saru y Manda se presentarán este 22 de agosto en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura en Quito. Las coreografías serán con ritmos folclóricos, San Juanito, Pasacalle, Pasillo, Bomba del Chota, entre otros. La función será a las 7 de la noche. La historia de Moana cobra vida con 50 bailarinas de la Academia Fama Belly Dance, dirigidas por Mercy Fernández, que se presentarán este 24 de agosto en el Teatro Casa de la Cultura en Cuenca. La propuesta de una hora fusiona danza árabe, urbana y contemporánea. Va dirigido al público infantil y será a las 7 y media de la noche. Las empresas privadas no están obligadas a unirse a la Interconexión Nacional de Cámaras de Seguridad y Video Vigilancia que dispuso el ECO 911. La entidad precisó que los sistemas ya deberían estar conectados. Sin embargo, Luis Alfredo Zúñiga informa que eso no se ha cumplido. Han pasado ocho días desde la resolución emitida por el ECO 911 para interoperar los sistemas de seguridad y videovigilancia del país y que queden bajo la coordinación única de esta entidad. En el documento señala que esto es obligatorio para las instituciones públicas y empresas privadas. Sin embargo, este martes, cuando concluyó el plazo, se dijeron otros lineamientos. Las empresas privadas pueden requerir, no están obligadas. Combinamos a que las empresas privadas se unan a este esfuerzo. Empresas de seguridad privada ya han señalado que tienen muchas dudas en torno a la resolución. De hecho, hasta ahora, ninguna empresa privada ha decidido unirse a la interconexión con el ECO 911. La directora del ECO 911 señaló que esto apunta a todo tipo de empresa privada, ya sea de seguridad, comercial, industrial, salud o de otra índole. Una de las preocupaciones de este sector es la reserva de su información. Existen cámaras instaladas en el perímetro de establecimientos, pero también hay en el interior. La misma duda hay en urbanizaciones cerradas. Recordemos que en las urbanizaciones también hay vías públicas, de tal manera que el Estado pueda tener acceso directo sin necesidad de pedir permiso o intermediarios. Nosotros somos seguridad pública, afuera de sus, obviamente, su privacidad no va a ser vulnerada jamás. Otro de los cuestionamientos ha sido que hay sistemas de vigilancia que no son compatibles con los del ECO 911, pero Ana María Ayala ha asegurado que eso no será impedimento. Todo software es compatible con nosotros. El plazo estipulado ya concluyó y empezó el primer mapeo para saber qué municipios se han interconectado con el ECO 911, ya que el sector público sí está obligado a cumplir la resolución. Y hasta ahora, muchos cabildos han trabajado por su cuenta. Este martes se agendaron reuniones con los municipios de Durán y Marcelino Marido en Yenguayas. Una quema agrícola se salió de control y provocó un incendio forestal que consumió 60 hectáreas de vegetación en el cerro Yaracruz, en Ibarra. Mientras que en Loja, en el sur del país, bomberos lograron apagar el fuego que dejó 120 hectáreas destruidas. Un incendio forestal que permaneció activo durante 30 horas redujo a cenizas las laderas del cerro Yaracruz, al oriente de la ciudad de Ibarra, provincia de Imbabura. La vegetación seca y los fuertes vientos que, según el cuerpo de bomberos, alcanzaron los 50 kilómetros por hora, hicieron que el fuego se propague con rapidez. 50 bomberos escalaron la montaña para enfrentar las llamas, que se alzaban hasta 3 metros de altura. La irregularidad del terreno complicó las labores. Con nuestros drones ya hemos superado las 60 hectáreas que se han consumido, es lamentable. El humo y las cenizas llegaron incluso a la ciudad. Los sectores más afectados fueron las Malvinas y Lulunquí, al oriente. Tres familias evacuaron voluntariamente. Según el cuerpo de bomberos, el incendio fue provocado. Yo sé que alguno que tiene su terrenito ahí le socaló, digo, y le hizo el desmonte para sembrar. Entonces eso lo prendió diciendo que solamente va a quemar solo eso nomás. Este martes la emergencia fue controlada, pero los responsables aún no han sido detenidos. En el sur del cantón Loja, 140 bomberos de tres cantones se desplegaron para controlar un incendio forestal. En el sector El Rosal, los rescatistas se dividieron en tres frentes para apagar las llamas con tanqueros y batefuegos. Conejos y aves murieron calcinados y una gran cantidad de pajonales se redujo a cenizas. En total hubo 120 hectáreas de vegetación afectadas. Una cuadrilla se mantiene en el sitio para vigilar que el viento no reactive el fuego. La audiencia de apelación al habeas corpus con el que Jorge Glass busca salir de la cárcel de máxima seguridad La Roca se suspendió porque sus abogados se declararon enfermos. Andrés Villegas no se conectó a la diligencia que era telemática por tener escalofríos. Envió un certificado médico en el que le recomiendan dos días de reposo. Mientras que Karen Gómez sí estuvo en la audiencia, pero para decir que no podía hablar debido a un dolor de garganta y solicitó el diferimiento de esa diligencia. Glass no aceptó que se le designe un defensor público, por lo que jueces decidieron aplazar la diligencia para este viernes 23 de agosto a partir de las 9 y 30 de la mañana. La vicepresidenta del Consejo de Participación Ciudadana, Michelle Calvache, renunció y será la compañera de Jean Topic en el binomio presidencial del movimiento SUMA. Patricio Díaz informa también sobre los otros candidatos que ya firmaron la aceptación de sus postulaciones. La carrera presidencial avanza entre cambios y aceptación de candidaturas. El partido SUMA volvió a sorprender con un cambio en su binomio. Jean Topic sigue como candidato, pero según un comunicado, María Cristina Calderón renunció a la candidatura a la vicepresidencia. Ante esto, SUMA designó a Michelle Calvache como la nueva postulante a ese cargo. Ella era hasta ahora vicepresidenta del Consejo de Participación Ciudadana y renunció la tarde de este martes. Las normas electorales permiten a las organizaciones políticas reemplazar a un candidato que renunció antes de su inscripción. El binomio del partido SUMA aún no aceptaba sus candidaturas ante el Consejo Electoral, que es otro requisito. Algo que están cumpliendo otros candidatos. Iván Zaquizela llegó al CNE junto a Marta Rizzo, su compañera en el binomio de Democracia Sí. Los acompañaron los candidatos a la Asamblea y al Parlamento Andino. El expresidente de la Corte Nacional firmó la aceptación de su candidatura, aunque dice estar abierto a alianzas no tanto a ceder en cuanto a su postulación. En principio no, es una cultura firme, no es un globo de ensayo. Aquí hay una propuesta seria, ética, ciudadana. Es una propuesta real. Luis Felipe Tillería aseguró que no piensa hacer ninguna alianza. El candidato presidencial de Avanza firmó la aceptación de su candidatura junto a Carla Rosero, la candidata a la vicepresidencia. Nosotros no nos importa si son correístas, si son anticorreístas. Cuando lleguemos al poder se van todos. Se van todos. Solo nos quedan los honestos. Necesitamos hacer un reseteo del sistema. El binomio del Movimiento Amigo, conformado por Juan Iván Cueva y Cristina Reyes, también firmó su aceptación. Cueva, en cambio, está dispuesto a hablar de alianzas. De crear pactos, de crear acuerdos, porque eso es lo que necesitamos, estar lejos de la polarización, del odio, el resentimiento. Hasta ahora, cinco de los 17 candidatos presidenciales anunciados en primarias, firmaron la aceptación de sus candidaturas. A pesar de ello, la ley les da hasta el 30 de agosto para hacer alianzas. Una confrontación entre el precandidato a la presidencia, Pedro Granja, y Rafael Correa se volvió tendencia en redes sociales. Granja acusó a Correa de impedir la conformación de una unidad de movimientos de izquierda, mientras que el expresidente le recordó con un video cómo antes lo elogiaba. Luisa María Heredia con el análisis. Según el precandidato presidencial del Partido Socialista ecuatoriano, Pedro Granja, el responsable de que no se haya logrado una unidad de movimientos de izquierda es Rafael Correa. Hemos trabajado muy fuerte en mesa de diálogo. Luisa González dice una cosa, ella es muy buena persona, ella quiere avanzar, pero después Rafael Correa le ala las orejas en Twitter y le dice no, no, no es con ellos, yo no voy a hacer pacto con la izquierda, sino con la derecha. Lo dicho por Granja desató una polémica en la red social X que se volvió tendencia. Correa le contestó con un video que es el extracto de una entrevista que concedió a Radio Pichincha hace cinco meses y en la que Granja lo elogia. Yo lo admiro a Rafael Correa, siempre lo he admirado, por ejemplo, su capacidad como un líder, como un hombre organizador. Y escribió, hasta hace poco quería verme y yo me negué. La miseria humana una vez más en su máxima expresión. Granja le respondió al expresidente con al menos dos tuits que luego eliminó. Le quitaste la sede a la Conalle, perseguiste indígenas, estudiantes y sindicalistas, llamas a agredirme como el gran cobarde que eres, Alimaña malagradecida. Eres tú el que siempre boicoteó la unidad. Cuando escribí un libro exponiendo tu persecución, me pedías un hijo, decía uno. En el otro había más improperios, un estilo que caracteriza a Granja, altanero y confrontativo. Muy parecido al de Correa, quien cerró el hilo con un tuit en el que ataca a Granja sin nombrarlo. Para la próxima elección presidencial, inicialmente se prevé destinar más de 13 millones de dólares solo para la promoción de candidatos que en algunas ocasiones ni siquiera llegan a obtener el uno por ciento de respaldo ciudadano. Incluso el propio Consejo Nacional Electoral considera que se debería eliminar ese método de financiamiento. La Constitución de 2008 estableció un sistema mixto de financiamiento de la política. Por un lado está el gasto electoral, que es lo que destinan a las campañas las organizaciones políticas y lo gestionan ellas. Pero hay también dinero público que corresponde al Fondo de Promoción Electoral y es el que destina el Estado para gastos en medios de comunicación y vallas publicitarias. En la práctica, esto ha resultado en que los ecuatorianos terminamos financiando aventuras políticas de aquellos que simplemente quieren promocionar su nombre en medios de comunicación o aumentar en su hoja de vida una línea que diga candidato a la presidencia de la República. Aunque hay 17 binomios designados por las organizaciones políticas, no está claro si todos van a estar en la papeleta de febrero. Por ello el monto del Fondo Electoral no se ha definido, sin embargo existe una proyección que alcanza los 13 millones 760 mil dólares. También en el ámbito de las proyecciones se calcula que cada binomio recibiría cerca de 315 mil dólares para su promoción. Y aunque en el Consejo Nacional Electoral hay quien incluso dice estar en contra de la entrega de estos recursos, no se puede hacer nada. En el 2020 cuando se hizo las reformas al Código de la Democracia, yo incluso propuse que el país no debería pagar esta promoción electoral. Sin embargo, en la Asamblea no aceptaron. Entonces nosotros tenemos que cumplir con la ley. Según el artículo 115 de la Constitución, esos recursos buscan garantizar de forma equitativa e igualitaria la promoción electoral. Sin embargo, la práctica lo que demuestra es que no son pocos los casos en que esa es una plata votada. 300 mil dólares recibieron durante la primera vuelta los candidatos a la presidencia de la República de 2021. Guillermo Lazo pasó a la segunda vuelta con varios millones de votos, más de dos millones de votos. La misma cantidad la recibió Paul Carrasco, que apenas logró 19 mil 500 de forma aproximada. En las presidenciales de 2017, dos candidaturas no llegaron al 1% de los votos. En 2021, 12 aspirantes a la presidencia tuvieron menos del 2% de votos. En 2023, tres candidatos no llegaron al 4% de votos. Y los recursos públicos, destinados a financiar proyectos personales que no alcanzan un respaldo ciudadano relevante. La posibilidad de reformar esto tiene las complejidades propias de un cambio constitucional. Y en esos terrenos, a pocos, les interesa meterse. La objeción presidencial a la Ley de Seguridad Social fue rechazada por la Corte Constitucional. Los magistrados explicaron a Daniel Novoa que presentó el recurso incorrecto. Y a aquelín Rodas con los argumentos de la Corte. Por unanimidad, el Pleno de la Corte Constitucional negó la objeción del presidente Daniel Novoa a la Ley de Seguridad Social. Novoa consideró inconstitucional el artículo 7 de la reforma, que entró en vigencia hace un mes, sobre el financiamiento de las elecciones del Consejo Directivo del IES. El costo operativo del proceso electoral será elaborado por el Consejo Nacional Electoral, el mismo que será enviado al Ministerio de Economía y Finanzas con cargo al Presupuesto General del Estado. Para el primer mandatario, esos valores no pueden ordenarse de manera directa mediante la ley, por la obligación constitucional que establece que toda norma que cree un gasto debe definir de dónde saldrán los recursos públicos para cubrirlo. Él cree que la Asamblea se saltó un paso, requerir el dictamen vinculante del Ministerio sobre el impacto y afectación a los fondos del Estado. Pero la Corte explica al presidente Novoa que la objeción no puede tramitarse cuando una ley ya está vigente, ese control es previo. Le advierte que si no está conforme con el artículo impugnado, debe tomar otro camino, como la acción de inconstitucionalidad, la consulta de norma o una reforma legal en el legislativo. Así, los magistrados rechazaron la objeción presidencial por improcedente. La ley de seguridad social sigue vigente y el gobierno deberá cubrir las elecciones del Consejo Directivo del IES, cuyo monto no se especificó en el proceso. La electricidad que Ecuador importa de Colombia será más cara. Las autoridades de energía de ese país vuelven a restringir la venta de hidroelectricidad debido al estiaje que también atraviesa esa nación. Francisco Garcés se resume la situación. Colombia restringe la venta de electricidad al Ecuador. Solo venderá la que sea generada por centrales térmicas y ya no energía hidroeléctrica. Esta decisión elevará el precio del megavatio. Colombia venderá energía excedentaria, la electricidad que le sobre una vez que haya atendido su demanda interna. No es la primera vez que Colombia toma esa decisión. Sucedió en abril cuando, por las restricciones impuestas, Ecuador llegó a pagar más de 60 centavos por cada megavatio. El problema para el Ecuador es que depende de la electricidad de Colombia para suplir parte del déficit de generación. La última semana se importó electricidad las 24 horas y casi al límite de la capacidad que permite la interconexión entre los dos países. El miércoles pasado, por ejemplo, se requirieron 10.800 megavatios. La intención del gobierno es no tener que emplear permanentemente las hidroeléctricas y mantener los embalses en niveles altos el mayor tiempo posible. Así, el agua será utilizada más adelante cuando el estiaje se intensifique. La decisión tomada en Colombia se debe a que aún está recuperando los niveles de los embalses para producir energía hidroeléctrica. Según el último informe del administrador eléctrico de ese país, esos embalses están en 57% y el plan es que hasta noviembre suban un 10%. Ese objetivo les obliga a maximizar el uso de la energía producida por plantas térmicas. Quito, gestión bajo la lupa. Hoy Televistazo inicia una serie de reportajes sobre el estado de la capital y la gestión del alcalde de Quito, Pavel Muñoz, en temas de vialidad, transporte y también en el manejo de la basura. El funcionario enfrenta además un trámite de revocatoria de mandato que es impulsado por un colectivo ciudadano. Carla Elgado preparó esta primera entrega. Pavel Muñoz llegó a la alcaldía de Quito hace 15 meses. Recibió una ciudad con problemas de transporte, con metro construido, pero parado. En seguridad, falta de gestión de la basura y la ciudad con el mayor desempleo del país, 8.3%. Muñoz, miembro de la Revolución Ciudadana, anunció un plan de trabajo con cinco ejes. Viviencia ciudadana, emprendimiento, protección social, movilidad sostenible y territorio intercultural. En 15 meses sí puso el metro en funcionamiento. Ha repavimentado calles y dado mantenimiento a algunas plazas y parques, pero se ha granjeado críticas y cuestionamientos por falta de contratos de mantenimiento en el metro de Quito y vandalismo que sufrió uno de los trenes. También por una resolución que aprobó un sistema de alarmas en los barrios donde él y los concejales viven, la falta de gestión de la basura y la reorganización de rutas y frecuencias, la pobre ejecución presupuestaria que no llega ni al 40%, la disposición de multar por pasarse de 60 kilómetros por hora y las polémicas más recientes que surgieron cuando se conoció que el municipio de Quito destinará 2.9 millones para promover su imagen institucional y la entrega de 22 vehículos nuevos para uso de los concejales y un carro 4x4 para el alcalde. El costo total del contrato es de 479 mil 600 dólares. Muñoz encara ahora un pedido de revocatoria del mandato gestionado por el colectivo ciudadano Cuida tu Voto, que inició el trámite el 5 de agosto. Argulló que en las elecciones presidenciales adelantadas, él promocionó en redes sociales la candidatura de la correísta Luisa González. A ese pedido adhirió un sector del taxismo que promete recoger firmas. Néstor Marroquín lidera el colectivo y suma entre las causales que motivaron la demanda lo que él llama inacciones de la administración metropolitana. Tenemos calles sin mantenimiento, baches, huecos. La falta de obra pública, ¿no es cierto? Hay barrios, no digamos marginales, pero barrios alejados de la zona servida de agua potable, por ejemplo, que solo tienen obras de agua potable. El alcalde Pavel Muñoz desvirtúa la demanda y defiende su gestión de la que dice hay evidencias. Entonces este pedido de revocatoria. Politiquería, politiquería. Para si me dice a mí, ni siquiera me he enterado mucho, mire, yo estoy dedicado a trabajar, pero lo que se puede ver es politiquería. Por ejemplo, veí que señalaban el tema de cumplimiento del plan de trabajo. Yo fui elegido por cuatro años y mi plan de trabajo es para cuatro años. Si algunos esperaban que mi plan de trabajo de cuatro años lo haga en tres meses, vaya a ellos ya con su amargura, con su politiquería. El alcalde Muñoz ya fue sentenciado por el Tribunal Contencioso Electoral a pagar una multa de 9 mil 200 dólares y tuvo que pedir disculpas públicas por apoyar a la candidata correísta en sus intenciones de llegar a la presidencia. Una acción que al tener un cargo público está prohibido por la ley electoral. Una alcaldía que enfrenta críticas, retos acumulados y desafíos pendientes. Y mañana en la segunda entrega de esta serie sobre el estado de la capital, Televistazo mostrará cómo están los 6 mil 200 kilómetros de vías en Quito. Los ofrecimientos e incumplimientos del alcalde Pavel Muñoz. Morales, a defender el invicto. La UFC Ultimate Fighting Championship agrupa a la mayor cantidad de luchadores de artes marciales mixtas del mundo. Comenzó como un espacio para identificar la disciplina de combate más efectiva y se convirtió en una especialidad de lucha que combina técnicas, pero con estilo propio. La UFC es en realidad una empresa privada. Una agrupación deportiva norteamericana cuyo propósito es organizar combates y campeonatos de artes marciales mixtas. Y eso de artes marciales mixtas tiene una explicación. En 1993, cuando se realizó el primer campeonato de la UFC, hubo luchadores de todas las disciplinas. Jiu Jitsu, Taekwondo, Karate, Judo, boxeo incluso. La intención era identificar cuál de todas estas disciplinas era la más efectiva. A medida que los años fueron pasando y los campeonatos desarrollándose, las técnicas fueron evolucionando. Se permitió a los luchadores que adoptaran movimientos de otros estilos para ser más eficientes cada vez. Y así fueron haciendo un estilo propio, lo que hoy se conoce como las artes marciales mixtas, en las que se permite todo tipo de estilos. Lucha de pie, patadas, golpes con codos y manos, lucha en el suelo, etc. Pero no es un vale todo, hay reglas que deben ser cumplidas en cada combate. Por ejemplo, no se puede golpear en ojos, columna, nuca ni genitales. Los luchadores pelean descalzos y a los hombres no se les permite llevar camisetas, estas solo son permitidas en las mujeres. Lo que sí se permite son protectores bucales y guantes. Cada round dura siempre cinco minutos, aunque no todas las peleas tienen el mismo número de rounds. En los eventos normales, los rutinarios, hay tres rounds por pelea. Y en los especiales, las finales, por ejemplo, los combates son a cinco rounds. Entre cada asalto, los luchadores tienen un minuto de descanso. Generalmente, las peleas de UFC duran máximo 30 minutos. En la UFC hay nueve categorías distintas marcadas por el peso. Este sábado, por ejemplo, la pelea en la que combatirá el ecuatoriano Michael Morales será de peso welter, es decir, entre 155 libras hasta 170. Morales ocupa actualmente el número 12 del ranking mundial de peso welter y tratará de conservar su dicto de 16 combates y 16 victorias. Un récord perfecto en la UFC. Durante tres días, cerca de un millón de personas ha participado de la procesión en honor a la Virgen del Cisne en la provincia de Loja. Y hoy cumplió su último tramo de 37 kilómetros para llegar a la capital provincial. Nuestra corresponsal Alejandra Sánchez está en el punto. Cerca de un millón de personas forman parte de la procesión de la Virgen del Cisne, que hoy aproximadamente a las cuatro y media de la tarde ingresó hasta la ciudad de Loja. Se trata del último tramo de la romería que empezó el pasado sábado. Este martes los feligreses trasladaron la imagen de la Virgen del Cisne desde el cantón Catamayo. Recorrieron 37 kilómetros hasta la capital de Loja. Madre de los migrantes fue la frase que guió la romería, recordando a quienes han tenido que dejar el país. 600 policías forman parte del cordón de seguridad. A las cinco de la tarde, 700 militares recibieron a los peligreses en la brigada de infantería en el norte. Esta procesión se ha realizado en la provincia de Loja desde hace 194 años. Son tres días de peregrinación del 17 al 20 de agosto. La imagen se traslada desde la parroquia del Cisne a San Pedro de la Bendita y luego de Catamayo al centro de Loja. En total la procesión se completa en 74 kilómetros. Tras una misa campal en la infantería, la romería siguió su trayecto hasta la puerta de la ciudad y ya empieza a llegar hasta el centro, donde será recibida en la catedral. La imagen de la Virgen del Cisne estará en la ciudad de Loja hasta el 1 de noviembre, fecha en la que retornará a su santuario en el Cisne. Adultos mayores aprenden a dominar los asistentes virtuales. Pero, ¿para qué lo usan y cómo se desenvuelven en tareas diarias? Valeria Navarro lo explica en el siguiente reportaje. Los adultos mayores utilizan asistentes virtuales en sus tareas diarias. En redes sociales se comparten algunas de las experiencias que tienen con esta tecnología que funciona con la voz. Llama la atención que los adultos mayores usen modales al interactuar con los dispositivos. Pone música de Agustín Lara, por favor. Reproduciendo de forma aleatoria canciones de Agustín Lara en Amazon Music. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla es esto! ¿Cómo se llama este aparato? ¿Cómo se llama, mijito? Al asistente le piden poner música de su época. Le consultan sobre el clima y la hora. Lo programan para recordar citas y horarios para tomar medicamentos. Aquellos que tienen dificultades para leer, le solicitan reproducir audiolibros. Recíteme la última estrofa de la poesía, el pie y la bandera. Hay asistentes virtuales que solo son un parlante. ¡Ay, tan bonita! Y se ve ahí. Otros tienen pantalla y otros se sincronizan con dispositivos de la casa facilitando actividades. ¡Préndeme la luz! ¡Gracias! En internet se cuentan casos de adultos mayores que compraron asistentes virtuales para no sentirse solos. Ellos conversan con los dispositivos, piden que les digan piropos, que respondan preguntas, que hagan llamadas y hasta solicitan que les rece el rosario. Muy bien, aquí tienes el santo rosario. Bienvenido a compromisar el episcopado en el que se llama. Hay adultos mayores que dominan de inmediato la tecnología. Otros que se demoran hasta aprender a pronunciar bien el nombre del dispositivo o dar correctas instrucciones. ¡Ole, ole! ¡Díganse mi alma! En todo caso, su uso está creciendo. Muy bien, y así llegamos a la parte final de nuestra entrega informativa. Gracias por su sintonía, amigos. Mañana en contacto directo los invitados son el médico epidemiólogo Carlos Farad para hablar sobre la viruela del mono y los cuidados preventivos que hay que tener. Además, el experto en seguridad, Fernando Carrión, para analizar el aumento de la delincuencia en Quito. Los esperamos en la primera emisión de Televistazo a partir de las 5 y 55 de la mañana. Buenas noches.